Muy feliz, sorprendido gratamente por la gran unión, la gran cohesión del grupo que hay y la gran familia que han podido formar y agradecido por la apertura de cada uno de mis compañeros, el cuerpo técnico y todo el personal, para que así pueda entrar a sumar y me pueda incorporar rápidamente a la dinámica y a todo lo que conlleva la institución. Bueno, con Adrián ya hay un compromiso, creo que lo hablamos desde el primer momento que ingresé aquí, que ahora sí esperaba mucho centro, muchas asistencias y espero poderle cumplir para así ayudar al club, tanto a él como a los demás compañeros para así poder sumar cada partido de A3 y ir alcanzando objetivo por objetivo. Bueno, el profe Polilla, la verdad, muy simple, muy fácil de entender lo que quiere transmitir y simplemente me dijo que ya sabía cómo era estar en un equipo grande, que ya sabía qué era lidiar con la presión, así que íbamos a estar unidos y con el compromiso de ganar, porque en los equipos grandes lo único que sirve es ganar. Yo creo que con el pasar de los días vamos a ir dialogando, vamos a ir, él me va a ir expresando las necesidades y lo que requiere de mí y de la misma manera yo iré ejecutando, iré acomodándome a la dinámica del equipo. Esto lo va dando los entrenamientos y las indicaciones que el profe me vaya indicando, así que espero pues con el pasar de los días poder rápidamente tomar la idea y poder estar a punto y a disposición. Bueno, siempre es grato, siempre es lindo llegar a un club grande, un club que desde el primer momento me abrió las puertas, de que el primer momento estaba con mucha ilusión de que yo pudiera estar aquí, las personas encargadas, así que eso me dio mucha confianza, me llenó de alegría y de mucho compromiso para...